La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia De todo lo que se va a decir La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Pero sí también tenemos que tener claro Cuando va a decir cuando va a terminar esta primera fase La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Van disminuyendo, van disminuyendo, van disminuyendo y ya se terminan, pero sí hay un pequeño porcentaje que puede seguir ahí atorado y es ahí donde tenemos que ver qué hacer. ¿Cuáles son esos casos? Son los casos, son los casos son los casos, los casos son los casos son los que ya antes de que suceder el temblor ya tenían alguna situación personal o familiar. Por ejemplo, familiar me refiero si los papás se estaban divorciando de los niños o si hay problemas familiares de uno con su pareja o problemas de violencia familiar. Entonces, obviamente son casos de personas más vulnerables que tienen más posibilidad de desarrollar el estrés postraumático, el trauma por estrés postraumático en estos casos. También los casos de las personas vulnerables, quiere decir las que tuvieron alguna cosa, alguna pérdida importante y cercana frente a los sismos. Por ejemplo, desde perder algún objeto hasta pérdidas mucho más profundas de una persona cercana, de un familiar, perder la escuela, como nos estaba comentando, perder a un amigo, perder a un bien material. Todo, estos son grupos de personas más vulnerables y que hay que tener la presencia de saber que pueden desarrollar. No quiere decir que sí, porque puede ser que tengan recursos internos y eso los va a ayudar. Y además de los recursos internos, los recursos de la comunidad y los recursos que vamos propiciando en los ambientes de trabajo, en las escuelas. No quiere decir a fuerzas, pero son los que tenemos que tener claro que puede. Y qué hacemos, qué hacemos en esos casos, cómo detectamos esos casos si los niños dejan de venir a la escuela, ausentismo de la escuela. Otros casos que podemos detectar son más agresión del niño, puede estar más agresivo o agresivo consigo mismo o con sus compañeros, o haber reportado algún problema familiar en la casa, o puede haber ideas suicidas, ya no quiero vivir porque mi amiguito, porque tal. Esos son focos rojos que hay que atender. ¿Y cómo se va a atender? Existen técnicas, algunas las podemos manejar, las podemos aprender, pero también hay situaciones que tenemos que saber, mira, aquí el caso es así, hay que derivarlo, hay que buscar ayuda profesional. También para uno, si uno se da cuenta que no pudo procesar y que está atorado, buscar la ayuda profesional de personas que manejan técnicas más profundas de manejo de estrés. Les vamos a dejar dos direcciones para poder atender, uno de ellos es singular, si quieres dar los datos. No, bueno, los dos lugares donde pueden atenderse ya casos más extremos, y no solo son para los niños y jóvenes, sino es para los adultos. Muchas veces los jóvenes y los niños presentan síntomas que están siendo como actuados, pero que en realidad los que están más espantados son los papás, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de público, en Tocaltía tenemos los teléfonos 5616-8552, ahí los pueden atender a cualquier persona que ya tenga un tema de estrés postraumático, 5616-8552, y también está el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Sí, está en Avenida México 191 en Coyoacán, y el teléfono es 5659-0504. En ambos institutos, en ambos hay atención para personas especializadas que pueden trabajar a profundidad, y no siempre va a ser alguna cosa muy larga, pero es una atención adecuada en esos momentos. Entonces, también poder controlar nuestra omnipotencia de que no podemos resolver todo, detectar los casos en donde estamos viendo la residencia y que la persona no está saliendo a la problemática, y entonces saber remitirlos a personas adecuadas. Y en estos lugares la intervención es gratuita, si el tema es los sismos. Ya si saliera otro tema, creo que tienen un costo muy bajo, pero en el tema de sismos son intervenciones gratuitas. Lo mismo para la terapia comunitaria, en el primer teléfono que les di, el de Tocaltía, si tienen dudas de la terapia comunitaria, si quieren supervisión o se necesita capacitación, lo podemos hacer. Y nos gustaría un poco, con el público que estamos aquí reunidos, si existen algunas dudas, preguntas que quisieran hacernos, tanto a Betina como a mí. Así es, agradecemos a Tocaltía esta presa que nos está dando, y precisamente hay algunas preguntas que nos van a hacer nuestros profesores. Gracias, por favor, me puedo poner aquí a favor. A la cámara. Sí, buenos días. Mi nombre es Andrea Galván, vengo de la Técnica 71. Precisamente en relación a lo que ustedes están comentando, apenas será el viernes que llegó una mami muy desesperada, porque ese niño no se ha presentado, no se ha podido presentar a plantel, porque presenta este miedo que la ha paralizado, incluso ya se ha traducido en un cuadro de ansiedad, y no logra sacarla de casa. Usted, doctor, comentaba de técnicas que se pueden trabajar dentro de las escuelas con estos chicos que todavía son funcionales, pero ¿qué pasa con estos casos en donde ya hay un bloqueo? El chico no quiere salir de su casa, es un favor, es un favor. Y además, aunado, aquí hay una mamá que está desesperada porque va a los centros de salud, va a las instituciones públicas, y la cita más próxima que le dan es en tres meses, cuando requiere la chica se está deteriorando, ¿no? Este es un caso típico de los que decía Betina, en donde sí ya se requiere la intervención de un profesional en el tema de salud mental, entonces con mucho gusto en Tocantía o en el ILEF, la van a atender, si no el mismo día, en los siguientes dos o tres días. Y la pueden atender primero por teléfono y después, y la podemos atender porque los dos también participamos en Tocantía, y después ya con una cita específica para ver a la mamá y al… no recuerdo si fue hijo o hija, pero para verlos a los dos, ¿no? Entonces, creo que este es un caso específico que sí necesita la intervención ya de psicoterapia. Buenos días, mi nombre es Lindy López Gómez, yo soy psicóloga, y bueno, he estado atenta en mi escuela, que es la Escuela Secundaria Técnica Número 77, el director ha estado muy atento a las situaciones de estrés que se han presentado después del sismo. En este caso tenemos algunos alumnos, de hecho estábamos pensando en poder generar un grupo precisamente para estos casos que se han detectado, y bueno, se me hace muy conveniente poder trabajar esto en la terapia comunitaria. Mi duda es, ¿cuántas sesiones se deberían de llevar a cabo o va dependiendo de cómo veamos la reacción del grupo? ¿Cuál es lo que se recomienda? ¿Cuántas sesiones para poder cerrar bien este tipo de situaciones? Lindy, muchas gracias por la pregunta. Es cierto, no dije cuántas sesiones. La terapia comunitaria fue creada para hacerse semanal, quincenalmente o mensualmente, o sea, se puede decidir, pero se fue creada no específicamente para un momento como un terremoto, sino fue creada para hablar de cualquier tema, no es necesariamente sólo ese tema. Yo creo que en estos momentos de la crisis debería de ser semanal y debería de durar tanto tiempo como veamos que el tema del terremoto va bajando. En algunos casos puede ser un buen pretexto para seguir con este tipo de prácticas, donde los jóvenes aprenden primero a compartir sus problemas y a compartir soluciones, que todavía es más importante. Entonces, en algunos casos se queda ya de por vida como una práctica comunitaria de la escuela, o si ya acabó la emergencia, entre comillas, se puede en ese momento suspender la terapia también. Ahí sí dependerá del facilitador que decida si lo deja más tiempo, si es que el grupo se está integrando y la gente quiere hablar ya después de otros temas, porque es un buen pretexto después para poder hablar de otros temas. Claro, ok, gracias. Buenos días, mi nombre es Blanquistela Hernández, vengo de la técnica en unos 60 años, en el último vestido de Pino, y pues también ya nos pasó una situación de probable ser traumático con un alumno. Como mencionaban algunos de ustedes, ya esta situación no solamente fue, pero ya traía situaciones anteriores y se vino agravando. Aquí las situaciones que ya, pues acabamos de iniciar clases y un día ya se tuvo que retirar, porque ahí se hizo una dependencia de parte de una prima que estuvo también en la misma escuela, ante la ausencia de la niña, no se quiso quedar. Posteriormente, al siguiente día, pues asistió, pero al siguiente también ya se quería retirar. El primer día, pues sí, se trató de darle la contención, pero aún así estuvo muy negada la chica quedando. Aquí la segunda ocasión, pues no se pudo localizar a su mamá, a su mamá, y pues ya se tuvo que quedar, se quedó más tranquila, pero aquí la recomendación es cuál sería, dejarla, retirársela a su casa, trabajar con ella e intentar que se quede en el cantel, ¿qué es lo más recomendable de la niña? Bueno, en todos los casos, forzar no es una buena técnica, hay que ver el ritmo de la niña. Si la niña no quiere estar en la escuela y quiere estar en su casa, yo creo que lo recomendable es no forzar, tratar de acompañar el ritmo de la niña. Si es recurrente y deja de venir a la escuela, sí hay que citar a los papás y pedir que reciba las atenciones necesarias. Ahora, tal vez no es solo la niña, sino el ambiente de la casa, o sea, se necesita porque lo que les estamos ofreciendo en los dos institutos es que también puede haber atención familiar, no solo al niño, porque muchas veces ponemos el síntoma en el niño, pero el niño es el síntoma de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, sí citar a la familia, explicar la situación que uno está observando y pedir que se busque ayuda, pero no forzar, yo soy de esta idea, de que no hay que forzar y con confianza, con mucha calma, tratar de irla integrando, pero si no lo está haciendo es que algo la está frenando, está oyendo gritos en la noche tal vez, viendo a la mamá muy preocupada, entonces está absorbiendo, los niños son como esponjas y absorben, entonces hay que ver de dónde está absorbiendo para que esté pasando lo que está pasando. Sí. Buenos días, mi nombre es Mónica Valle Malbuena, secundaria técnica número 20 del pueblo de Chalcino. Más que una duda es de alguna forma agradecer el espacio, porque bueno, se hablaba de todas las características que se presentan después del sismo, que a final de cuentas yo creo que todos en alguna medida o en algún momento presentamos estas características. Creo que la explicación que ustedes han dado acerca de cómo debemos, las técnicas que debemos enseñar son muy claras, a mí por lo menos me quedó muy claro, pero yo más bien me iría por esa parte de empezarnos a practicar nosotros mismos, y me agrada mucho esa parte de la espiritualidad, porque bueno, como seres integrales formamos parte, o tenemos esa parte espiritual, que yo preponderaría aquí la parte espiritual en Dios, que sería esa creencia en Dios, y que eso es lo que me ha ayudado a salir adelante. Pero para mí me quedó muy claro, claro que tenemos casos en escuelas, yo también tengo casos de un chico que lo cambiaron de escuela precisamente por esta situación de sismo, porque su casa quedó muy dañada, y el primer día que acudió a mi escuela, se tuvo que hablar a su casa porque el niño no pudo permanecer en mi escuela. Entonces ya tenemos algunas bases cómo poder trabajar con ellos. Perfecto, gracias. Gracias, Mónica. Yo agregaría que este es un buen ejemplo de lo que sucede en la terapia comunitaria. Ella al hablar de espiritualidad está diciendo cómo ella resuelve los temas de miedo, los temas que suceden en el terremoto, entonces a lo mejor yo soy alguien que había dejado la parte espiritual y al volverlo a oír me conecto con eso y puedo empezar a hacer algunas prácticas que fortalezcan mi parte espiritual. Entonces, gracias por el comentario. Buenos días, mi nombre es Alejandra Ruiz, soy de la técnica 69, mi pregunta es si hay algún espacio para que nos puedan capacitar a nosotros y poder ser facilitadores de todo eso, tanto con los papás como con los alumnos. Entonces, no sé si ahí en el instituto haya estos espacios para que nos puedan capacitar a nosotros. Yo soy trabajadora social y yo con la parapa, entonces también se me interesa saber de qué manera se puede transmitir todo ese trabajo ya de una manera más formal, tanto con los papás como con los niños. Creo que de parte de nuestro instituto de Tocaltía, nosotros estamos en la mejor disposición de capacitar a todos los que se necesite, sería cosa que nos coordinemos con ustedes para hacer un día de capacitación. Es algo relativamente sencillo y probablemente sería una capacitación de dos, tres horas, en donde podemos capacitar a facilitadores para que cada o varias de las escuelas tengan cuando menos un facilitador. Y eso después ya les puede enseñar a los demás. Sí, yo recomendaría a las personas que estén interesadas que se apuntaran en una lista para que podamos ver con los coordinadores si eso es posible y ofrecerles ya una fecha pronto. Sí, porque todo eso tiene que ser rápido, o sea, nos está pasando, ¿no? Entonces no hay así mañana ni pasado, sino lo antes posible. Bueno, mi nombre es Guadalupe Espinosa Vargas, soy de la Técnica 28. En mi escuela aún no regresamos, ¿verdad? Estamos por dar el dictamen. Pero sí, como comentaban, yo creo que cada quien vivió experiencias diferentes en esos momentos. Y en lo personal, pues no había yo llegado a una escuela, solamente tú no ves pertino. Pero sí es diferente la vivencia que tienen los compañeros, por ejemplo, de la mañana, ¿verdad? Que se enfrentaron a todo este pánico de los niños, de los papás. Y sí, yo he escuchado también de lo que es la reprogramación, ¿no? Es cómo reprogramar a los chicos para que también al oír una alerta sísmica o a lo mejor en las ambulancias, los helicópteros. Todo eso causa en algunas personas mucho pánico, mucho terror, ¿verdad? Y que vean como, de nuevo, esa alerta como alerta, esa alarma sísmica como una alerta, ¿sí? Ahí también en la ayuda que ustedes proporcionan pueden, pues, enseñarnos a cómo trabajar esa parte con los chicos. O sea, en general podemos abarcar todo tipo de situaciones. Lo que pasa cuando vuelva a suceder, lo que pasa cuando solamente es la alarma. Todos son situaciones que hay que tener como el, toda la, digamos, los pasos a seguir para ellos. Yo he visto también que hay un manual de la CEP. No sé si a ustedes se les dio este manual. Y ahí hay muchísimos ejercicios que son también importantes de aplicar. Que nos va ayudando también a poner en el grupo, a hacer que los niños hablen. Y como dice Manuel, bueno, ¿tú qué harías? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué hiciste en ese caso? Pero, claro, en esa capacitación estaría incluido todo tipo de situaciones que hay que pensar, ¿no? Si es solo una alarma, si es real o qué sientes, cómo actuar. Todo eso, sí. Sí, y hablando y construyendo posibilidades con los grupos. Y sí, también hay técnicas específicas de reprogramación, como el, ¿cómo se llama el de los ojos? Se llama EMDR, que es, pues es una técnica que se trabaja para también quitar las situaciones traumáticas en las personas. Y es a través de ejercicios visuales y de corporales, puede ser según como cada caso. Pero eso es para procesar cuando las personas quedan atoradas con un problema. Es como un trauma, es como una piedrita que se queda aquí en el cerebro y no deja que la información se proceda, se procese, perdón. Entonces, al hacer esos ejercicios con los niños, que pueden ser también a través de dibujos, a través de la estimulación bilateral de los cerebros, el trauma se va como deshaciendo, como una piedrita que se va deshaciendo y entonces logran procesar mejor la información. Son técnicas también que se pueden aplicar. De EMDR, Eye Movement, Desensibilization, Reprocessment. Es en inglés, pero también se usa muchísimo aquí y sobre todo en casos de crisis, de trauma y de problemas postraumáticos. Gracias. Sí, buenos días. Yo soy el licenciado José Cruz Montalio, en la secundaria técnica número 6, me conocen como Pepe. Así me presento con mis alumnos, así se refieren hacia mí como Pepe. Soy del turno vespertino. Él le contaba a la maestra, aquí está a mis lados, que nuestra comunidad es una comunidad muy fuerte, porque viene de la presa, es la parte básicamente de Ticomán hacia arriba. Entonces es una comunidad muy fuerte, ellos están acostumbrados a la violencia, a situaciones muy difíciles en la presa prácticamente. Pues ellos saben que mueren dos o tres personas a la semana. Entonces nuestra comunidad regresa a la escuela y regresa perfectamente bien. Ningún niño o ningún joven fue atendido por esta situación. Ninguno, ninguno, todos están como si no hubiera pasado nada. Entonces la pregunta a la maestra, a la psicóloga, es que realmente es una crisis. No todo es una crisis. Y la muestra está en que nos hablan sobre chicos que no han querido regresar a la escuela. Y la muestra está en mis alumnos que están perfectamente bien funcionando en el receso, en los cambios de horario. Entonces realmente que es una crisis, ¿no maestra? Sí. Es que va a depender caso por caso. Aquí nos está compartiendo el maestro una experiencia de resiliencia, de capacidades desarrolladas y vigor, porque no está habiendo realmente un impacto en el funcionamiento del día a día, en la cotidianidad, lo cual es prueba de esta resiliencia que existe. Y muchos, e inclusive podemos decir que a muchos grupos de la sociedad ha sido todo esto una prueba para poner, o sea, una oportunidad para poner en prueba nuestras capacidades. Y muchos grupos se han fortalecido en vez de debilitarse. Es muy cierto eso. Y sí hay casos en donde no se nota. Sin embargo, no hay que dormirnos en nuestros laureles, porque ahorita todo está bien. Sacaron la resistencia, sacaron los recursos y están pudiendo. Pero hay que tener presente que en algún momento se puede presentar algún síntoma, alguna situación. Y no porque son resilientes y son fuertes, no se movieron del lugar. También puede ser que en algún momento presenten miedos, presenten situaciones de ansiedad y hay que atenderlas. Pero en ese momento, si las cosas van bien, pues hay que seguir con el curso de la situación. Aunque, Pepe, yo también agregaría algo. Como es un grupo de alumnos muy fuertes, en el sentido que han visto violencia durante tanto tiempo, creo que la terapia comunitaria ayudaría mucho. Yo estuve dando la semana pasada capacitación a personal de la CFE, que estaba subido en los postes en el momento que fue el terremoto, muy cerca de la escuela esta donde hubo varios niños muertos. Y ellos cuando empezó la terapia comunitaria empezaron, a mí nunca me ha dado miedo, en fin, empezaron como muy fuertes. Pero conforme fue pasando la terapia, pudieron compartir cómo habían superado algunos miedos. Empezaron por contar miedos fuera del terremoto, porque ellos decían, en el terremoto no han sentido miedo. Entonces, por ahí empezamos a trabajar con otros miedos en sus vidas, o miedos de sus esposas o de sus hijos, y de ahí poco a poco empezó a salir. Entonces, creo que sí podría ser una herramienta importante, porque como vienen de este grupo de mucha violencia, tienden a minimizar el miedo, porque es muy mal visto el decir que tienen miedo en esos grupos. Muy buenos días, mi nombre es Rosa Laura Jara Hernández, vengo de la secundaria técnica número 25. Yo sí quisiera saber qué posibilidad habría de que acudiesen a nuestros planteles, bueno, en el caso personal de nuestra escuela. Porque aquí, bueno, recién reanudamos el día de hoy, y lo que sucedió fue que los padres de familia de repente, de verdad, entraron en un proceso de ansiedad tremendo, que de verdad también pudo haber desembocado en una crisis mayor, debido a la reacción que tuvieron los padres de familia, y que, bueno, lamentablemente, cerca del plantel sí se colapsó un edificio. Fue muy tremendo para los padres, yo lo entiendo. Sin embargo, su reacción fue demasiado grande, y la verdad nos creó un problema muy fuerte, incluso porque pues como no habíamos podido regresar al plantel por la situación en la que estaba, entonces también los papás están tremendamente enojados con nosotros, y la verdad, pues fue un fenómeno totalmente fuera de nuestro alcance, ¿no? Entonces, no sé si se pudiera hacer esta invitación, de que alguien pudiera acudir a nuestro plantel, darnos este apoyo para que los papás también disminuyan un poco esta tensión, ¿no? Gracias. Me parece que es importantísimo trabajar con los papás. Creo que nuevamente, si ustedes quieren, con mucho gusto, alguno de nosotros, de nuestro equipo, podría ir para formar algún grupo de terapia comunitaria, y lo ideal sería que o capacitemos a alguien de la misma escuela, para que después nosotros demos a lo mejor el primero, pero la idea es que después alguien más se quede dándolos, o como habíamos dicho al principio, capacitar a muchas personas de psicólogos y maestros, para que al final sean los que den estas terapias. Creo que trabajar con los papás me parece que probablemente sea más importante que con los hijos al principio. Creo que primero hay que trabajar con los papás, o sea, hacer grupos de terapia comunitaria con los papás, y después con los hijos. Creo que ayudaría mucho más eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues agradecemos la participación de este grupo de Tukaltia, con Betina Hayat y Manuel Turrén, por estas palabras que nos han dado de aliento para las escuelas, y saber que hay instituciones que están preocupadas por ayudar a la comunidad. Y bueno, pues algo de lo que mencionaba precisamente, Betina, es sobre un manual que publicó la Secretaría de Educación Pública, y Sipina, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes. Precisamente son los primeros días en el aula de clases. ¿Qué hacer? Este material me imagino que ustedes profesores ya lo tienen, y bueno, pues lo están llevando a cabo. Agradezco mucho su participación. No me queda más que pues agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades de este espacio, y bueno, pues a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, pues un gran saludo. Muchas gracias. Mi nombre es Germán Olivares. Hasta la próxima. Mi nombre es Germán Olivares. ¡Gracias por la superación de México, México, México! ¡Gracias por la superación de México, México, México!